Directamente para Portugalia, 20 euros. ¿Para cómo has dicho que querías hacer un paseo? Ya que en Portugal ya me has dicho que son 15 minutos. Sí, que es 15 minutos. Ah, sí. ¿20 euros? Cuidado con la cabeza cuando entras. Venga, no, no. Las mujeres va adelante o atrás. Los hombres... Ustedes adelante, Mari. Tú delante, tú delante. Sí, delante. Ahí va. Por tanto, ¿tienes también de tu cara? Sí, está aquí. Ok, sin problema. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper. Tío, lo vamos a romper, tú. Cuidado, cuidado. ¿Está todo bien ahí? Hostia, tío. Sí, no necesito la cintura, tal. No necesito. A ver si vamos a borcar. No, no, está todo bien. ¿Porcaremos? Que nosotros somos muy gordos. No, no, está todo. ¿Deberías cobrar más? No, no, no. A ver, no. Digo porque lo vamos a abortar. No, sin problema. Seguro. No. Oh, madre mía. Ay, calma. Que yo he vuelto, ¿eh? Yo he vuelto, yo he vuelto. Yo he vuelto. Escusa que aquí no es la parte que puede para… Parece que te vas a caer. Como de caer este teléfono volando, adiós. en un coche nuevo pero no importa porque llevo torta ya está Sandra que se emocione pero que pasa, nos van a echar de portugada nos van a echar de portugada nos van a meter la carne y esto que no han bebido cuando beban se va a la derecha a sentarte que llevo hoy el culo fuera cuidado está grabando o no? yo si estoy grabando hola a un caballito como se llama usted? tuk tuk no usted Nuno 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 obrigado toma toma vamos a mandar esto oye y cuánto le dura la batería? 12 horas 12 horas? pero con este viaje le dura menos seguro jajaja me pensas que le daría a cobrar los ristas hola ¡Marí! ¡Eeeeh! 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 ¡Marí! ¿Todo bien ahí? Todo bien, todo bien. Muy divertido. Por lo menos, las gritas. Pero lo divertido no va a lembrar. Tú vas a buscarlo, eh. ¿Dónde estamos? Grasa. ¡Qué peste! ¡Grasa! ¡Marí! 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 ¡Vamos a andar bicho este, eh! Yo, ya te digo, esto es la cocina para nosotros, eh. Yo soy taxista de Marbella. Y me monto en un tuc-tuc. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que por cabos, por cabos! ¡Que por cabos de ser! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! Más divertido, sí. ¿Todo bien ahí? ¡Todo bien! ¡Perfecto! Cuando vea a alguien al suelo, sigue. ¡Eeeeh! ¡Ay, ay, ay, ay! Se va demasiado, eh. Pues Juan, échate a la izquierda. ¡Veo, yo que yo estoy at Repensado! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es lo Maldíaz! ¡Hala, eh! ¡Veo, me voy a buscar, eh! ¡Yo voy, voy a buscar! ¡Te romperá la barandilla! ¡Me va a caer morir! ¡Te romperá la barandilla o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te he cagado, DJ! ¡Te he cagado, te he cagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Tú de competición! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál? De carrera, ¿no? ¿La Fórmula 1 de Lisboa o qué? Toma, toma, toma ¡A tope! ¡Hombre, gente! Nosotros no, ¿eh? Nosotros hemos caído a un lado, para acá ¡Adiós! ¡Que me caigo! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Otra, otra, otra! ¡Ah, ah, ah! ¡Y yo tope con los cancharritos de la feria! ¡Y yo hecha la pampa! ¡Cuidado, cuidado! Mira, entra ¡No pasa, no! ¡Duelo! ¡Duelo! ¿El qué? ¡Tacaba el casero! ¡Tacaba el espacio! ¡Duelo! ¡Ya que, extra, extra! ¡Tengo más cosas que le han pedido y esclado! ¡Ay, viejo! ¡Un buen fútate! ¡Bueno! ¡Mi gordito este! Tranquilo! ¡Eh! ¡Muy controlado! ¡Eee! ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, ¡te recuerdo! ¡Pasicado, hombre! ¡Eh! 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 ¡No, primo! ¡No, me ofrebo, me de aquí! A tope, eh, me das ganas dos pipo por ahora. ¡Bravo, hombre! ¿Todo bien ahí? Todo bien. ¿Es divertido? Mucho. ¿Aquí ahora se ven un puesto para un recorrido? Esas son las mujeres, son las que mandan. Ah, sí, claro. ¿En tu casa quién manda? Ah, pues no tengo casa, es la mujer. Ok. No. ¿Cuántos idiomas habla? ¿Habla mucho idioma? ¿Portugués? Bueno, portugués, español, portuñol, francés, inglés, capismo, italiano. No. No. Ay, qué bonito el edificio. ¿Por qué solamente lo pierde? No. Más perdido en el barco de la cocina. ¿Esto le va por minutos o...? No. Por trayecto. No, no. Por 30 centímetros. ¿De 20 o de 30 euros? Vamos directo. No necesito. No necesito. No necesito. Te voy a pasar aquí. Te voy a meter por calla. Bueno, aquí te he pedo tu nada. Estoy muerto, ¿eh? Te he dado por aquí. ¡A tope! ¡A tope! ¡En los lados te van a caer de puerta! ¡Mira lo que coge esto! 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 ¡A tope! ¡Mira lo que coge esto! con cara de velocidad es la primera portugalesca que ha llegado hay que pagar la gente ¿has gustado? ¿sí? llevo el pelo rizado ¿cuánto toca? ¿cuánto toca? hay que pagarse la form sonia no tengo más 5 euros por por esa hay que pagarse la form son 5 euros gracias Gracias. ¿Tienes datos? Tengo 20 euros. ¿250 por pareja son? ¿Cuántos? No, 660. Muchas gracias. 33 por persona. Vale, entonces te falta un eurial, ¿no? Sí. Yo tengo 20 euros. Yo no tengo ni para que no. Claro que yo tengo aquí... ¿20 euros? Sí. Yo no he hecho ahí. Me vas a tener invitado a comer. Sí, gracias. Yo estaba ahí para... Y yo tengo... Y yo tengo... Y yo tengo aquí... 60, 70, 80... ¿Eh? Dame. Dame. Dame, que te los voy a presentar. Dame, que te los voy a presentar. No voy a... Tengo esa confianza. No voy a dar el pelo que tiene ahí... Debajo de la panza. Dame la patita. 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 Marca su territorio. Pfff. Que acro. Es que... Si os doy cuenta... El payón. Se ha puesto... Se ha puesto potente, ¿eh? Se ha puesto potente, ¿eh? El ciclato. Una patita. Una patita. Una patita. Una patita. Una patita. Una patita. Y yo tenía ahí diciendo... ¿Quién lo pillaras esto? Ay, qué es. Perfitronco. Hostia, qué es un vídeo. Yo estoy esperando una ola en condiciones de pelotones. Deja. Cab�era, ¿no? Peque, cu아. Tejol. Dijol. Tijol. Tijol. Tejol. Tijol. Tijol. Subí, subí Subí, subí